¡Holís! ¿Cómo están? Bueno, espero que estén muy bien Bienvenidos a el primer video, bueno no el primero, el segundo en mi departamento este es mi cuarto o sea, después les voy a mostrar un poco, pero este es mi cuarto hoy estuvimos ordenando la ropa y ahora seguimos ordenando. Esto que ven acá bueno, esperen, tienen parlas pero esto que ven acá a ver si pueden ver esto de acá, no sé eso de ahí atrás que está todo floreado es el espejo que va en mi escritorio. Esta desgracia rompió el vidrio de mi escritorio en la mudanza se hicieron cargo así que tengo que medir a ver cuánto mide porque me lo van a traer nuevo pero bueno, nada, muy triste y aparte no quiero tener cosas rotas porque da mala vibra, mala energía en el cuarto vamos a empezar a ordenar los cajones todavía tumbada la cámara. Bueno, traje tantas cosas o sea, no traje todo lo de mi casa porque tenía muchas boludeces miren esto ayer no les mostré la mesa y la silla así que se las voy a mostrar aquí lo hemos todavía pero ahí están la mesa y la silla después igual te voy a hacer bien el house tour las sillas la mesa es chiquita, es de una 20 por 80 así que es re linda es mi primer día entero bueno, ayer también estuve todo el día acá pero mudando y son las 4 las 4 de la tarde y yo voy a almorzar o sea, estoy se notó mal pero bueno yo voy a acomodar encima mañana me viene y me siento como súper incómoda no sé si la espada bueno, sí es normal empiezo a sentir medio mal mareada me siento hinchada dolorida entonces bueno estoy como un poco más la mudanza pero bueno lo importante hice un video en tiktok que me fue muy bien voy a empezar a hacer más videos por ahí porque es hasta agarrarle la mano tengo espacio luz y todo para generar contenido así que hay que hacerlo voy a almorzar y después me voy a empezar a preparar para el evento que tengo estoy muy contenta no sé si lo dije es un evento de spotify así que me voy a empezar a arreglar abrí bien la persiana porque no al estar tan ovulado y tener una sola luz que después voy a poner dos no se ve tanto cuando está hay sol ay me agarré el dedo la madre me agarré el dedo con la brocha hoy sol se ve espectacular pero justamente hoy está nublado hubo tormenta entonces bueno se ve medio feo tengo la piel media fea porque con todo lo de la mudanza y todo estoy comiendo mal encima me viene mañana entonces no estoy medio feo media media me iba a poner base yo nunca uso base uso corrector pero me voy a poner corrector porque ni ganas de usar base tipo andar cargada con la piel tan cargada mientras Gaby Gaby está ordenando todo lo que es cosas de cocina baño ya ordenamos la pieza o más o menos falta poco así que bueno eso estamos en eso estamos yo trabajando en lo que es contenido y Gaby Gaby en lo que es la ordenación ese recibidor va a ir ahí donde está Gaby Gaby ya después les voy a mostrar bien todo lo que es en el house tour ya me preparé me tengo que ir corriendo me puse este topsito pantalón me pinté los labios con este gloss voy a poner este blazer de este color la cartera la pulsera que me llaman la pongo ahora chicos que divino me encanta me toque ya ya se me hizo re tarde pasa que mientras yo trabajaba Gaby Gaby se puso a ordenar les adelanto un poquito como que ahora el recibidor pero bueno después les muestro después les muestro me tengo que ir me tengo que ir acá ya había llegado al evento a la casa de Spotify que iba a cantar María así que yo estaba súper emocionada saben cuánto admiro y quiero a María así que yo estaba chocha había este spot de Agora su nuevo lanzamiento para sacarse fotos había toda música tipo de océano no 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 estaba todo increíble yo me sentía en mi cumpleaños literal empezar así mudarme y que sea todo esto nada chocha había auriculares porque era una sala acústica así que estábamos todos todos con auriculares y la escuchábamos por ahí a María cuando cantaba buenas noches me desperté con nada cuando hacemos el amor cuando hacemos el amor baby cuando pudimos evitarlo me dijimos sin hablarlo y yo comienzo no es posible amigas amigas llegar a casa desde que llegué lo único que hice fue comer bañarme y editar contenido para Instagram para TikTok y bueno y acá estoy grabando para la gente que me dice que no muestro muchas cosas o que no es tanto el el contenido que grabo tengo muchas redes sociales y ahora no tengo solo una cuenta de Instagram tengo dos más mi emprendimiento que lo tengo que tener activo que lo estoy dejando un poco de lado más lo que es una mudanza que yo nunca había tenido una y estres un montón y tenés que estar en todo si no te gusta el contenido que estás viendo no lo mires para que estresas tu mente mirando un contenido y encima gastas energía en comentar que a mí me sirve y me viene bárbaro para cobrar a fin de mes pero no se dañen la mente consumiendo contenido que no les gusta porque se hacen eso a ustedes mismos es masoquismo yo no miro contenido que no me gusta en donde miro un video y digo ay no me gusta lo deslizo porque gracias al cielo tenemos plataformas tan amplias de contenido cada vez hay tantos creadores nuevos que puedo tener la elección de elegir qué mirar eso hace una persona normal los demás si vos estás viendo este video y no te gusta y comentas sos un fanático frustrado confundido que te gusto pero necesitas destilar tu veneno terapia se llama eso anda a terapia ahora si estuve en el evento de spotify hay un quilombo de fondo le pido mil disculpas pero nada todavía estamos acomodando que ya casi está igual pero bueno me faltan cositas como por ejemplo acá hay dos agujeros para poner luz y tengo una sola luz así que quiero poner otra luz porque vieron que no se está viendo tanto como se tendría que ver así que bueno mañana viene un técnico a pasarme presupuesto de las cosas que quiero hacer las luces poner la tele poner mi espejo en el escritorio poner lavarropas pero bueno son casos imprevistos que no tenía pensado solo lavarropas tenía pensado obviamente y primero lavarropas obvio después las luces después la tele si puedo todo todo si lo puedo de a poco soy el evento de spotify con maría maría yo la amo es una mujer que me inspira que que no se me dan ganas de seguir creando ella empezó como youtuber y nada yo la admiro empezamos en el mismo año las dos y yo la conozco desde ahí o sea desde esos tiempos la admiro un montón la veía en los eventos de youtube cuando íbamos y nada no hay palabras de admiración yo sigo a un montón de artistas argentinas cantantes argentinas pero como ella el cariño que le tengo a ella la admiración y no sé como yo vi todo entienden vi todo crecer una youtuber así como yo es la artista más escuchada de argentina y es conocida mundialmente o sea para mí es algo impresionante y hoy había estado ahí me llenaba de ganas me llenaba de orgullo y ya estaba pasando un momento delicado y verla así tan radiante la verdad que nada te amo María te amo yo no lo voy a ver pero bueno te amo María María no me conoces pero bueno me rompiste me llenaba los dientes me llenaba la rutina de skin care y no saben el gait que les tengo que contar cuando yo me mudé a este edificio o sea el miércoles hace dos días cuando yo estaba subiendo viene una vecina o sea una chica de mi edificio y me dice ¿te estás mudando acá? y yo sí y me dice ¿en qué piso estás? y yo en el 4 y ella me dice ay yo estoy en el 13 y yo ah cerquita y ella me dice no no está cerquita y yo estaba dormida y yo ay bueno sí y me dijo si te estás ayudando con la mudanza avisame y yo sí sí dale no pasa nada la recopada la piba mal y después analicé o sea vi que ella subió al 13 y yo dije ¿no era el 3? claro yo entendí 3 y era 13 una boluda bueno yo dije ay no quedé como una pelota y no me la voy a cruzar más porque en un edificio tan enorme mirá que te vas a cruzar otra vez con la misma bueno sí obviamente pero digo que justo tiene quedarse de coincidir de subir o bajar y cruzarte hoy me la crucé de nuevo y me dijo ¿cómo fue la mudanza? y yo ay todo bien le digo entendí mal le digo pensé que estabas en el 3 no en el 13 dijo en qué puerta bueno le dije ya me dijo la suya quiero mandarle una notita por abajo de la puerta tipo hola soy yo tu vecina del cuarto tipo pinta merienda no sé como me parece re genial tener un amigo vecino del edificio capaz sea acosadora y le mande una notita por abajo de la puerta ¿ustedes qué dicen? me dicen las rotinas que no se asusten soy yo que me puse crema para que se me vayan los granos mañana lo posible voy a acomodar mi cajoncito de skin care diario porque tengo otro en mi cuarto con todo lo que tengo de de resto digamos limpiador que uso que me lo recomendó mi dermatóloga y es el que uso hace un año y medio así que acá tengo un poco acá tengo otro poco que tiene ya muy poquito pero todavía sirve acá tengo el mismo gel pero poquito y encima se me rompió el dispenser así que cuando se termine de ahí lo voy a sacar tengo crema hidratante hidrabost de neutrógena que la verdad no la uso porque me gustan más otras pero igual la tengo gel de limpieza de The Ordinary creo que tiene ácidos salicílicos y para mi piel no es tan bueno pero bueno cuando tengo bien la piel lo uso acá tengo una hidratante también de The Ordinary tengo dos serums de The Ordinary que uno lo uso más que el otro porque tiene ácidos salicílicos y tampoco me hace muy bien y este sí lo uso porque es de acido alurónico y de acido alurónico acelena todas las pieles este que es también un serum de L'Oreal el más conocido de Regitalist también lo uso o esto que me compré porque lo vi en TikTok y de verdad es muy bueno lo compré desde fuera es para sacar gran... ¡ah! me tendría que poner eso en vez de lo otro bueno un menjunje para los granitos te pones con un hisopo en el granito puntual y literal te desaparece no es para abusar de eso o sea es para usar una que otra vez acá tengo parchecitos para los granos hay alguien que tuvo o tiene acné me entenderá tengo de todo para el acné obviamente siempre es de ese todo el protector solar uno tiene menos que el otro esta crema de la Roche que uso para mi rosácea esta es la que estoy usando hidratante la Vichy mineral 89 de probióticos esta no sabe lo que me deja la piel hermosa nos lleva polo veces esto para los labios de ACF esto que es para algún que otro honguito en la piel muestrita de ¿cómo se dice esta marca? Laneige para los labios y crema Just para cuando me duelen las costillas y todo eso ventiladorcito para secarme la cara serum de pestañas es el tercer tarro que uso es buenísimo esta es otra que me encanta también de Eusebine para hidratante la Iadron Filler por 3 dominiprotector solar de Claros cepillitos para pasarme el serum de pestañas acnosil gel para los granitos roxederm para los granitos chicos todo esto está recetado no me estoy poniendo cosas al pedo Ibercreme Betalcourt Ibercreme más Ibercreme Aquafor para los labios mi salvación el mejor bálsamo de labios que probé miren que probé muchos porque tengo los labios de mierda esto que es el sufrimiento de mi dermatóloga las herramientas para sacarme algún aditor aquí está mi cajón de skin care no uso todo junto uso voy usando a veces algunas cosas de día otras cosas de noche las voy intercalando y así doy por finalizado este día un hermoso día la verdad super lindo fue mi primer día ya viviendo viviendo sin mudanza digamos y la verdad no puedo ser más exitoso yendo a un evento conectando con lo que me gusta hacer con mi trabajo que es youtube generar contenido la verdad veo una mujer que me inspira muchísimo increíble no pudo haber sido mejor este día la verdad un 10 bueno gracias a todos por ver espero que me acompañen en todo esto y bueno nos vemos en el próximo video voy a tratar de ir subiendo diario o día por medio ok les mando un beso